En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles, la geomancia, la neurología y el pendejo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Capricornio, bienvenido. Capricornio, hombre de Capricornio en el amor, están cortándote las alas, eso es lo que están haciendo. Tú quieres que esta relación prospere, pero no te dan oportunidad, estás luchando contra la corriente. Evalúa si vale la pena seguir luchando por algo que no te corresponde Capricornio. La mujer de Capricornio en el amor. Ella tuvo un pasado muy feliz, la defraudaron totalmente. Ella tiene en este momento un espíritu de revancha, que no sea así, a ver. No, no sería una buena decisión la venganza, la revancha, déjalo pasar. A ver, ¿qué hay para ti? Dejar pasar, efectivamente. Que el pasado se ponga en su lugar y tú mira hacia adelante lo que viene, que lo que viene es muy bueno. En lo laboral, ahí tienen ciertas dificultades con un trabajo que le han encomendado y está resultando algo difícil, pero no quieren tampoco hacerlo público, manifestarlo. No, no te guardes nada, si hay algo que te han mandado a hacer y no está a tu alcance, o no te sientes preparado, o de repente tienes que consultarlo, hazlo. Pero no te quedes callado, porque igual no podrías cumplir con el encargo. En lo académico, ahí tienen problemas, pues parece ser que se trata de vocación. Han escogido una carrera que no es de su agrado y no sabe qué hacer. Ya no se trata de dinero, sino se trata de que no se sienten a gusto. Y para estudiar tiene que ser algo que te nazca. La vocación es lo principal, que no la tienes. Así que anda pensando si terminas el ciclo o el año, o conversas tú con algún profesor, algún director, y cambia de repente de programa. Pero haz algo, no te quedes así. Gracias Capricornio por acompañarme. Gracias Capricornio por acompañarme.